Prácticamente en el mundo nadie pone en duda que detrás del ataque terrorista del grupo Hamas en Israel, el 7 de octubre pasado estuvo Irán. Bueno, justamente se van a cumplir dos meses de ese hecho y estas dos personas, el presidente iraní y Vladimir Putin, el presidente ruso, se van a juntar. En Rusia. El mandatario, justamente Vladimir Putin, va a tener una semana de reuniones con presidentes de la región. Visitará, miren, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita el miércoles para abordar la cuestión justamente del conflicto israel-palestino y el petróleo. Y el mandatario iraní va a visitar Rusia al otro día, el jueves, para conversar con Putin. Esto lo confirmó el Kremlin, mientras los dos países fortalecen los lazos económicos y militares frente a las sanciones occidentales. Y quiero cerrar con esto. ¿Qué es lo que dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov? Puedo confirmarlo. Habrá negociaciones ruso-iraníes el 7 de diciembre, dos meses después del ataque terrorista a Israel. Bueno, esto lo dijo en el día de hoy a los periodistas cuando se le preguntó sobre los informes en que estaban circulando en distintos medios sobre la inminente visita de Raisi a Rusia.